Importante, creo que hicimos un partido inteligente y golpeamos cuando teníamos que golpear. Ingresaste en el segundo tiempo, convertiste uno de los tantos y también le cambiaste la cara a la ofensiva de Patronato, convirtiendo un gol y también siendo uno de los que mejor se desempeñó arriba. Bueno, muchas gracias. Lo importante es que sirve para sumar, para seguir peleando por el objetivo que es llegar a los 50 puntos y estamos por un buen camino. ¿Están cerca del objetivo y ganaron un partido de 6 puntos? Ganaron un partido de 3 puntos. Si nosotros seguimos así, vamos a llegar a los 50 puntos antes de lo esperado. Ojalá que lo podamos hacer. ¿Qué les pidió Fuentes en el inicio del partido y en el entretiempo? En el inicio que seamos inteligentes, que era un partido que se podía ganar, pero que había muchos jóvenes de ellos que jugaban muy bien y que había que saber contrarrestar. Un triunfo muy importante, de verdad que tiene un sabor muy lindo porque, bueno, venimos a la ciudad, a un club que juega bien en la pelota, que ha sido complicada, ¿no es cierto? Y por suerte pudimos sumar 3 puntos y cortar una racha muy feliz. O sea, vinimos a buscar lo que habíamos planeado, lo que pensamos. Desde el primer minuto lo hicimos, presionamos, buscamos que se equivocaran y todo ese tipo de cosas. Y la verdad que, obviamente, en algunas partes nos replegamos por el cansancio y porque también ellos juegan, ¿no es cierto? Además, consiguieron dos tantos, que no es poca cosa en Comodoro, y contrarrestándole la ofensiva a un equipo que arriba se mueve muy bien. Sí, no, no, son chicos que tienen mucha técnica, mucho dribbling, en el sentido de que en el mano a mano son muy rápidos y capaces de pasar uno o dos jugadores rapidísimos. Tienen buen pie y, bueno, es una ciudad, obviamente, complicada. Y la verdad que nosotros veníamos jugando bien contra los equipos que estaban arriba, nada más que teníamos ocasiones, oportunidades, y nada más que no podíamos concretarla o hacer los goles. Y hoy se nos dio, y la verdad que los otros partidos que jugamos contra Unión, contra Rafaela, con Central, creamos, pero no tuvimos la suerte y nos quedamos sin nada. Y la verdad que hoy vinimos a buscar tres puntos y lo logramos porque, bueno, veníamos jugando de buena forma, muchos partidos veníamos jugando de buena forma, nada que no se nos estaba dando. Y hoy, por suerte, conseguimos lo que vinimos a buscar, que era este triunfo. Gracias.